Mátala, hermano. Oh, hermano, mátala. Hermano, mátala. ¿Cómo la matamos? Mátala con el pie, weón. Ya, pero hay que sacar la guitarra. Tómalo, tómalo. Oh, hermano, weón. Hay que matarla, weón. Oh, no, weón. ¿Y si nos pica y nos da poder? Sí. Oh, hermano. Ahí cago, 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 cago. Tomar odo, ojo, is feels good. Yo le pegué lo de esta, y 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